Lo que ocurrió ayer en el país con el brote del coronavirus es para que nos invite a muy profundas reflexiones, porque esto no es un juego. De un día para otro se duplicaron los muertos por coronavirus en Colombia. Repetimos, se duplicaron los muertos en Colombia. La ciudad más afectada, y no es para que nos extrañe, resulta Barranquilla. El departamento del Atlántico pone el 3% de la población del país, pero tiene el 50% de muertos por coronavirus. Ese es el resultado de ese espíritu que tanto hemos exaltado en los momentos en que debemos exaltarlo. Jacarandoso, descomplicado, amable de los costeños. Pero la hora del coronavirus no es para la jacaranda, ni es para la rumba, ni es para los preparativos del carnaval. No. La hora del coronavirus es una hora solemne, eminentemente seria, porque lo que está de por medio es la salud y la vida de los colombianos. Y de paso con la salud y la vida, todo el orden económico del país, que es el que está en juego. El desempleo en Colombia está llegando a unos niveles pavorosos. No tenemos las cifras más recientes, pero las pasadas que nos hablaban del desempleo en marzo o en abril, daban un crecimiento sencillamente exponencial de las personas que buscando empleo no lo encuentran. Eso es un drama y eso está conectado con el coronavirus, porque el coronavirus condena a muchas empresas a permanecer cerradas o abrir solo parcialmente. Ahora se está hablando de la apertura de los restaurantes. Uno se pregunta si debieron cerrarse entonces o qué se está haciendo ahora que no se estuviera haciendo antes, porque ahora es la parte peor del coronavirus. No nos pueden decir que era que antes estaban cerrados porque antes las cosas estaban más difíciles. No, están más difíciles ahora que nunca. Y se están abriendo los restaurantes. Entonces, poeta, ¿en qué quedamos? La situación es gravísima y se puede volver sencillamente trágica. Trágica. La situación por el coronavirus. Duplicados los muertos. Lo que está pasando en Barranquilla es una desventura. Lo que está pasando en el departamento del Chocó, de donde nos llegan pocas noticias porque así es el Chocó, aislado, lejano, cuando debiera estar en el corazón de todos los colombianos, es sencillamente catastrófico. Ya no hay cómo atender a los esfuerzos a los enfermos en el departamento del Chocó. De Tumacu y del sur del Pacífico no nos volvieron a decir una palabra y la situación parece que es calamitosa también en esa región de Colombia. En suma, queridos amigos, el coronavirus nos va a devorar. ¿Qué se necesita para eso? Para eso se necesita rigor, austeridad, cuidados. Que el que pueda quedarse en su casa se quede en su casa. El teletrabajo tiene que ser una solución mucho más extendida de lo que es y mucho más eficaz de lo que viene siendo. Y el que salga, que salga tomando todas las precauciones posibles. El coronavirus, ahí está. Pero ahí está, cada vez más amenazante y cada vez más letal. Cuando se duplica el número de muertos, desaparece toda discusión posible. Es que antes el número de contagios, entonces si los contagiados eran solamente los que aparecían en las clínicas o si hay contagios por muestras que se tomen y cuántas muestras se tomen, eso es literatura. Eso es literatura. ¿Qué desemboca toda esa literatura es el número de muertos? Que eso sí es inocultable. Las funerarias, las fiscalías, los que hacen los levantamientos de los cadáveres y tienen alguna duda sobre el origen de la muerte, no pueden mentir. No pueden mentir ni mienten. Ahí están las cifras dramáticas. Doblamos el número de muertos en Colombia. Señor, el coronavirus nos va a devorar. No podemos seguir en ferias y fiestas, como lo están haciendo en Cali, como lo están haciendo en el Chocos, en muchos lugares del país. Esto no puede continuar. Veíamos con horror en una ciudad grande, mediana, por lo menos del departamento del Tolima, ferias y fiestas, con reinado incluido, con partidos de fútbol, con chirinías y jaranas. Lo mismo en la costa atlántica. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Los colombianos o tomamos en serio el coronavirus o estamos o nos estamos preparando para una crisis que no nos hemos soñado siquiera. Aquí se necesita liderazgo. El presidente lo tendrá o no lo tendrá. Parece que cada vez se ven menos sus esfuerzos televisivos por convencernos de lo que de lo que debiéramos estar convencidos hace mucho tiempo. Pero la tarea de las autoridades es limitada. La gran tarea es la que cada colombiano desempeñe con su conducta, con su cuidado. Lo que está de por medio es la salud y la vida suya y la de todos los suyos, de sus amigos y de sus parientes. A los mayores de 70 años los encerraron y los encerraron para contaminarlos dentro de sus casas. Ese es un contrasentido, sí es un contrasentido. Equivocaciones inmensas que se cometen. Ahora los grandes peligros del coronavirus es la gente enferma por obesidad, por problemas de, por cardiopatías, por problemas pulmonares, asmáticos, por problemas de toda índole de salud y la cuestión no es de edad, la cuestión es de salud. El coronavirus es implacable con el que tiene antecedentes de salud. Señores, señoras, cuidado, cuidado. El coronavirus ahora sí es una realidad dramática para Colombia. Cuidado con los vuelos humanitarios que nos están llegando. Cuidado con los contagiados que salen irresponsablemente de rumba a las calles. Y cuidado con las nuevas versiones del día sin IVA. Del pasado no conocemos los resultados, los conoceremos en una semana o en semana y media. Los próximos cómo se van a hacer. No tenemos sobre eso decisiones claras, pero por Dios no vamos a ser el oso como el que hicimos en el pasado día sin IVA. Cuidado, el coronavirus no es un peligro. El coronavirus no es una posibilidad. El coronavirus es un enemigo mortal que está entre nosotros.